El cielo Cuando crezca quiero hablar de Jesús Cuando vaya al cielo voy a volar por todos los planetas Piense en un mundo sin maldad Donde los niños no morirán Mentes perversas no existirán Y el fruto del pecado acabará Juntos llegaremos a casa Unidos con Dios otra vez Él honrará a aquellos que lo amaron Esta es la única esperanza ¿Sabes qué es la esperanza? Voy a ver a mi abuelita cuando venga Jesús Un mundo sin desastres naturales Donde la muerte ya no existirá Lugar donde noche no habrá Pronto llegaremos a casa Unidos con Dios otra vez Él honrará a aquellos que lo amaron Esta es la única esperanza Volta pronto y suspenderá la trompeta Sonará Voy a ver a los que lo amaron Voy a volver a regresar Pronto llegaremos a casa Unidos con Dios otra vez Él logrará a aquellos que lo amaron Esta es la única esperanza Él logrará a aquellos que lo amaron Esta es la única esperanza Pronto llegaremos a casa Unidos con Dios otra vez Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Muy buenas noches mis queridos y amados hermanos Estamos agradecidos con Dios porque nos permite Hoy portar con orgullo la pañoleta de nuestro grandioso club de conquistadores Guías mayores, aventureros Y portar este uniforme en honor a la memoria de nuestro querido hermano Oscar Gracias por conectarse con nosotros Hoy la programación es diferente Y queremos invitarles en este momento a que nos acompañen con oración Para la dirección de este programa Vamos ahora Querido Dios y Padre que estás en el cielo Queremos darte las gracias porque nos acompañas Porque nos bendices Gracias Señor porque todo lo que viene a nosotros es por nuestro bien Dice tu palabra que aquellos que te amamos Todas las cosas ocurren para bien Así que gloria sea tu nombre Damos Señor Nuestro corazón a ti Nuestros anhelos Nuestros deseos Y pedimos especialmente por la familia de nuestro hermano Oscar Nuestra hermana Adelaida Sus hijos Para que tú los confortes Los alivies Y les llenes de gozo Les llenes de esperanza en este momento Te lo pedimos Con la bendición para esta programación En Cristo Jesús Amén En este momento queremos colocar en honor A nuestros clubes Los tres signos De los clubes Tanto de Guía Mayor Conquistadores y Aventureros Vamos a escuchar Avancemos sin temor guías mayores Investidos con valor Ayudando a los jóvenes que quieren De Jesús el poseguir Anunciando el mensaje a los perdidos Constrenido el corazón Que en el cielo nos espera una corona Con estrellas que Dios nos dará Esta lucha la inició Lutero Barrel Y el pastor quien prosiguió Levantando en alto la gloriosa torcha Que a este mundo iluminó Aunque de esta oscuridad nos amenace Caminemos sin temor En la luz que los pioneros encendieron Para hallarnos por la cena J Soy conquistador fuerte y fiel Un siervo de Dios yo soy Quienes marcharemos sin temor Por la cena del bebé Mensaje tenemos que dar Verdad que libertará Muy pronto el Señor Jesús vendrá Por ti, por mí Aventura de Dios yo soy Y hace como el aventurero soy. Aventurero soy, lo quiero donde esté. Aventurero soy, creciendo en la fe. A Jesús quiero ser fiel y cada día se convuelve. Aventurero soy. Así es mis queridos hermanos, nuestro hermano Oscar en vida era un fiel conquistador, un fiel guía mayor. Nuestro director flamante del club de guías mayores. Apoyaba a nuestros clubes aventureros, apoyaba a nuestro club de conquistadores. Nunca decía que no para el servicio. Y hoy tenemos la bendición de compartir con ustedes su fotografía y la bendición también de recordarlo. Tenemos a nuestro director de jóvenes a nivel del departamento latino. Nos está acompañando el pastor John Euler. En un momento lo vamos a tener. Mientras logramos tener la imagen, quisiera decirles mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Que Dios, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. A veces no podemos entender los misterios porque eso solo le concierne a Dios. Sus decisiones, su sapiencia, su sabiduría, su voluntad. Sin embargo, confiamos en que la decisión que Él toma es la mejor para cada uno de nosotros. Por eso nos unimos en este hermoso himno 172 de nuestro himnario. Promesa dulce, yo tendré. Vamos a unirnos y vamos a cantar todos juntos. Promesa dulce, joven gris. Amén. 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 todos subirán y en tierra tanto años mil al entender salvar del Señor mi Redentor del Señor mi Redentor responde mi alma a nuestro Señor mi Redentor descende entonces la ciudad los malos levantados son a lo que pasó de su pues eterna bendición del Señor mi Redentor el Señor mi Redentor responde mi alma a nuestro ver Señor mi Redentor hazirim как bendición mi Redentor bendición mi Redentor Señor mi Redentor, responde mi alma, responde, Señor mi Redentor. Ven Señor mi Redentor, responde mi alma, responde, ven Señor, ven Señor y trae paz a nuestra alma, consuelo en nuestra aflicción. Tenemos con nosotros al Pastor Efraín Poloche, él es el coordinador de ministerios hispanos de nuestra gran conferencia, la SAF Atlantic. Él nos va a acompañar en esta transmisión, Pastor, en unos segundos, él va a estar acá con cada uno de nosotros. Y queremos darle las gracias por acompañarnos y bendecimos con tu presencia. Pastor. Sí, buenas noches. Hola al Pastor Poloche. Estamos en este lugar con nuestros hermanos. Es un momento bastante triste el haber perdido a nuestro hermano Olvera. Pero tenemos la preciosa esperanza de poder verlo muy pronto cuando Jesús regrese. Quisiera decirles que nuestra conferencia, el presidente también, ayer recibió la noticia. Y estamos todos los pastores orando por Adelaida, por sus hijos y estamos pidiéndole a Dios que él pueda dar consuelo, pueda darle fuerzas a Adelaida y a sus dos niñitos para que ellos puedan afrontar esta crisis que no es fácil. Es una situación bien dolorosa, pero Dios todo lo puede y estamos orando para que nuestro Dios pueda manifestarse en el corazón de Adelaida, en el corazón de sus dos hijos y en ese hogar y los familiares que tanto en México como aquí están pasando por esta situación. Quisiera leer con ustedes el Salmo 91. Si está bien o me están escuchando, no sé si me están escuchando. Pastor, me estamos escuchando. Muy bien, voy a leer entonces el Salmo 91. ¿Está bien? La palabra de Dios dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedras. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero, aleluya, palabra de Dios y esperamos que con estas promesas de que Dios se encarga de nuestras vidas, podamos estar seguros de que Dios nunca nos va a fallar. Gracias, Pastor Uribe. Pastor Poloche, le agradecemos mucho que usted nos haya acompañado. Me gustaría que, aunque no lo podemos ver en la pantalla, usted ore por nosotros y especialmente por la familia Olvera. ¿Podría hacerlo, Pastor, por favor? Con mucho gusto, claro que sí. Padre nuestro, en esta hora estamos aquí con los hermanos de la Iglesia Central, el Pastor Uribe, el Pastor de la Iglesia Central, donde asistía el hermano Óscar Olvera. Realmente, Señor, nuestros corazones están compugidos, están tristes. Están, Señor, con dolor por lo que ha sucedido. Señor, tantas veces se hicieron oraciones y a veces las respuestas no las vamos a encontrar aquí. Vendrá un futuro, vendrá un momento, Señor, cuando tú en el cielo tomarás el tiempo para explicarle a nuestros hermanos de la Iglesia Central, a la esposa de Óscar, a sus dos hijos. Y entonces concluiremos, Señor, que todo fue de acuerdo a tu voluntad y tú vas, Señor, a darnos las explicaciones que no tenemos el día de hoy. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que está protegiendo a sus hijos. Y eres un Dios que te manifiestas no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van bien. Así que, Señor, nosotros acudimos a ti para que tú en esta hora de dolor puedas dar consuelo a los corazones que lo necesitan. En esta hora, Señor, en que nosotros no vemos el futuro, tú puedas darnos la esperanza de que aún ante la muerte, tú ya tienes la solución con la resurrección. Pedimos, Señor, que tú nos llenes de esa esperanza, que nos permita, Señor, llenarnos de paz, que nos dé fuerzas para seguir en esta vida sirviéndote a ti, confiando en ti, que el amor por ti jamás lo pueda hacer desaparecer ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni las angustias, sino que podamos hacernos de tu mano poderosa y encontrar en ti la única esperanza que tú has dejado para nuestros corazones. Amén. Te pido, Señor, que estés y bendigas a los familiares de Oscar allá en México. Te pido que bendigas también a los familiares aquí en Georgia o aquí en Estados Unidos. Y te ruego, Señor, que en esta hora tu nombre pueda ser glorificado. Amén. Sí, es verdad, Señor, que hubo un momento de cuatro días cuando Lázaro nos dejó a cada uno de los presentes sin palabras, con lágrimas. Pero al tercer día, Señor, o sea, en el momento de la resurrección de Lázaro hubo mucha alegría, igual cuando tú fuiste a la tumba, que al tercer día el cielo se regocijó y pudimos concretar que tú tienes poder aún sobre la muerte. Amén. Así que, Señor, dejamos nuestras esperanzas en ti, bendice a estos familiares y te rogamos, Señor, que en esta hora tu nombre sea glorificado. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Gracias a usted, a su familia. Dios me les bendiga. Y, queridos hermanos, continuando, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con más himnos. En presencia, estar de Cristo. Vamos a cantar el himno 162 de nuestro himnario adventista, para honra y gloria de Dios. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Más himnos en presencia, estar de Cristo. Vamos a cantar el himno 162 de nuestro himnario adventista, para honra y gloria de Dios. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Más himnos en presencia, estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará, cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día, que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuanto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más olor. Cuando cesen los peligros, al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso, ha de ser así vivir. El rostro de quien quiso, nuestras almas redimir. Cuanto gozo habrá con Cristo, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. S� cease. No venga en gloria. Lawurf de nuestro mercadol. Venga en gloria. Venga en gloria. En esta noche estamos agradecidos una vez más con nuestro Señor y Salvador porque sabemos que en presencia de estar de Cristo un día le veremos cara a cara. Vamos a escuchar este hermoso canto que va a introducir al predicador, a nuestro gran líder juvenil de nuestra conferencia, el pastor John Newloth. Escuchemos con gratitud este hermoso himno. Gracias por ver el video. Ya puedo ver las señales, Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eterno. En las nubes vendrá, todo ojo verá. En las nubes vendrá, todo ojo verá. a Jesús regresar, en las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eterno, ven Jesús. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eterno, ven Jesús. Ven Jesús, ven Jesús. Ven Señor Jesús. Agradecemos mucho este hermoso canto y con este canto hacemos la introducción a nuestro querido y amado Pastor John Newell. Él nos está acompañando en esta transmisión con un mensaje de paz y de esperanza para cada uno de nosotros, especialmente para la familia Olvera. Pastor John Newell, su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a Pastor Uribe. Por alguna razón, bueno, estábamos teniendo algunos problemas técnicos, solamente asegurándonos, Pastor, de que nos pueden ver y nos pueden escuchar bien de parte de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Es un honor poder acompañarles en esta ocasión y sobre todo poder compartir un momento tan pero tan especial, aunque quizás triste, pero especial también en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra familia como club, clubes hispanos en la conferencia del suratlántico y también en la vida de la familia Olvera. Que el Señor les bendiga grandemente. Y una vez más, nunca olvidemos que todavía hay esperanza. Quisiera en esta noche, allí donde están, poder llevarlos a la palabra del Señor. Gracias a nuestro coordinador hispano, al Pastor Poloche, por orar en esta noche. Gracias también a cada uno de ustedes por conectarse. Gracias al Pastor Uribe también por hacer todo esto posible. Y quisiera llevarlos a la palabra del Señor al Evangelio según San Juan. I would like to take you to the book of John, chapter 11. Si ustedes tienen su Biblia, quisiera llevarlos al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Allí mismo donde se mencionaba algunos minutos atrás en la experiencia precisamente de Lázaro. Y quisiera tomar de esa experiencia algunos puntos muy, pero muy importantes que de la misma manera vivimos nosotros cuando pasamos por problemas o situaciones difíciles como la que estamos viviendo en este momento. Y quisiera llevarlos allí al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1. Lo primero que necesitamos de notar de este capítulo o de esta experiencia de Jesús es bien, pero bien importante. Porque en el versículo número uno despliega delante de nosotros qué era lo que estaba sucediendo y dice de la siguiente manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Así que en el versículo número uno despliega delante de nosotros la situación y la situación que tenemos en este momento era una situación de enfermedad. Y de la misma manera, bueno, se asemeja a lo que estamos nosotros viviendo hoy en día alrededor de todo el mundo entero. Sabemos lo que está sucediendo. No solamente escuchamos las noticias, podemos entrar a las plataformas virtuales y ver lo que está sucediendo. Podemos escuchar también de nuestros familiares, amigos, cuates y carnales también lo que está sucediendo con sus familias. Y por qué no mencionarlo también con nuestra familia también, aún con nuestras familias de la iglesia, nuestra familia espiritual. Y la situación está desplegada delante de nosotros. Hay una necesidad, una necesidad de salud, una necesidad de también saber por qué sucede lo que está sucediendo. Así que lo primero que necesitamos de notar es que siempre hay algo que está sucediendo alrededor de nosotros. Lastimosamente, en la gran mayoría de los casos son cosas que son negativas o quizás que no traen mucha felicidad hacia nuestras familias. Y en este caso sucede exactamente lo mismo. Y sabemos de la misma manera que para la familia Alvera también lo que está sucediendo con seguridad no está siendo fácil, no ha sido, no está siendo y no será fácil. Así que en este momento, mis amigos y mis hermanos nos unimos como familia, no solamente espiritual, sino también como familia de los clubes del Ministerio Juvenil con la familia Alvera. Y también con aquellos también que quizás en algún otro lugar donde nos están viendo están pasando por esta situación especial. Hay una necesidad, hay enfermedad en medio de nosotros. Pero luego la experiencia continúa y dice en el versículo más abajo que las las hermanas de Lázaro, versículo número tres dice enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor. He aquí el que amas está enfermo. Así que las hermanas no se quedaron de brazos cruzados, sino que más bien dice la palabra del Señor que ellos buscaron la ayuda necesaria. Igual cuando hay esta necesidad de la misma manera, pues buscamos la ayuda que se necesite. Buscamos primeramente la ayuda de los del médico. Comenzamos a preguntarnos, bueno, qué podemos hacer? Y en esta historia también no fue la diferencia y en la experiencia también de nuestro hermano Oscar no fue la diferencia. Se buscó la ayuda necesaria, se hizo lo que realmente se tenía que hacer. Así que mis amigos y mis hermanos, cada vez que nosotros tenemos una necesidad, buscamos esa ayuda necesaria. Habemos algunos de nosotros que lastimosamente en momentos también de necesidad no solamente nos olvidamos a quién realmente deberíamos buscar, de buscar a nuestro Padre Celestial y nos olvidamos de él y lastimosamente lo dejamos para lo último. Gracias a Dios, mis amigos y mis hermanos, para aquellos que tienen fe, para aquellos que confían en Cristo Jesús, sin importar lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Si buscamos la ayuda de los médicos, pero sobre todo buscamos la ayuda del reino de los cielos y la ayuda también de nuestra familia carnal y nuestra familia espiritual. Gloria al nombre de Dios, porque en este caso sucedió y también en el caso que vivimos con nuestra familia volver a también todo lo que se tenía que hacer. Pero la palabra del Señor se hizo. Pero la palabra del Señor me dice aún más. Conocemos la historia. Los discípulos ahora reciben la información de parte de Jesús y Jesús les dice saben que mire necesitamos ir entonces a visitar a la familia de Lázaro y Jesús les cuenta la historia, lo que había sucedido y los discípulos comienzan a decirle a Jesús. Jesús, bueno, Jesús, para qué vamos a ir? Si lastimosamente, bueno, la experiencia que tuvimos en ese lugar no fue la mejor, pero Jesús les dice nos es menester. Es necesario que vayamos allá y la palabra del Señor me dice que cuando Jesús regresa entonces a visitar a María y a Marta, sucede algo muy, pero muy especial. El versículo número 20 me dice la siguiente manera. Entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle interesante, porque ellos envían el mensaje a Jesús, Jesús recibe el mensaje y encuentra una contraposición con sus discípulos. Pero aún así, Jesús les dice tenemos que ir. Es más, les dice vamos a ir. Y la palabra del Señor me dice que cuando llegan allí, ahora se encuentra Jesús con dos actitudes bien, pero bien interesantes. La primera actitud la encontramos en Marta, porque el versículo me dice que cuando ella oyó que Jesús venía, ella asumió la actitud de salir al encuentro de Jesús. Sí, mis amigos y mis hermanos, a pesar de la tristeza que había en su corazón, a pesar de la melancolía de lo que estaba sucediendo, a pesar también de la crítica, a pesar de lo que pudiesen decirle, porque ella era amiga o conocía o creía en Jesús de Nazaret. A ella no le importó, sino que más bien en ese momento la palabra del Señor me dice que ella corrió al encuentro de Jesús cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas y estamos pasando por tristezas. En este momento, Faviria Olvera, de la misma manera es el momento para nosotros correr al maestro, correr a sus brazos. En este momento de necesidad, de tristeza, de melancolía y de tanto dolor, no es momento para huir, es momento más bien de acercarnos, unirnos como familia, acercarnos a Jesús. Porque sabemos que aunque él no vendrá caminando en este momento hacia nuestro hogar, hacia nuestra casa, sabemos con seguridad que muy pronto él ya viene y esa tristeza muy pronto va a acabar. Así que nuestra actitud en medio del dolor debe ser una actitud similar a la actitud de Marta. Corre al maestro, llora delante de él, humíllate a él y dile cómo te sientes en medio de todo el problema alrededor de todo el mundo. De la misma manera, jóvenes, mis líderes, de la misma manera, padres, hijos, hermanos, corramos al maestro. No huyamos, no asumamos una actitud positiva, sino más bien una actitud pasiva, sino más bien una actitud positiva y una actitud de correr hacia los brazos de Cristo Jesús. La segunda actitud la encontramos ahora en María. Dice el versículo. Entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarles. Pero hay un pero en el versículo y dice, pero María se quedó en casa. Mis amigos y mis hermanos, no asumamos la actitud de María de quedarnos rezagados en el camino, de quedarnos con una actitud pasiva, pensando quizás o cuestionando por qué sucede lo que sucede o quizás preguntándonos qué voy a hacer o quizás diciendo ahora no lo entiendo. Es más, algunos quizás se quedan con esa actitud también pasiva y en algún momento comienza también la duda como algunos otros. No seas de aquellos que asumen esa actitud, sino más bien corre al maestro. Aunque no entiendas, aunque no sepas, ven a él, entrégale tu corazón a él. Dile al Señor, Padre, no entiendo, no comprendo, pero confío, Padre Celestial, por fe de que tú tienes el control, que ha sido la mejor respuesta a nuestras oraciones. Con lágrimas en tus ojos, no te quedes sentado, no dudes de él. Más bien, ven y entrégale tu corazón al Señor. Y si ya lo hiciste, ahora toma la decisión de servirle a él de la manera como él se merece ser servido. No te quedes en casa, no te quedes sentado sin hacer nada. Cuéntale a alguien ahora de tu experiencia. Sí, con dolor, con lágrimas, pero dile que tienes la seguridad de que aunque mi ser querido ha pasado al descanso, tienes la seguridad de que muy pronto, muy pronto se levantará. Así que toma la actitud de Marta y corre hacia Jesús. No tomes la actitud de María en ese momento y esperes un poco más. En la espera viene la duda. En la espera viene la incertidumbre. En la espera suceden tantos detalles. Familia Alvera, de la misma manera, ven a Cristo. Unámonos como familia espiritual y carnal de la misma manera. Entendamos de que él tiene el control, de que él sabe que es lo mejor. Y aunque hoy no lo entendamos, no nos quedemos en una posición pasiva en casa, sino que más bien corramos hacia él. Pero la palabra del Señor me dice aún más. El versículo número 21 dice, y Marta dijo a Jesús. Ahora comienzan las preguntas. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algunos de nosotros llegamos ahora al momento de las preguntas. Ahora llegamos al momento donde comenzamos a cuestionar por qué, qué sucedió, qué hice mal. Es más, algunos comenzamos inclusive a decir si hubiese hecho esto, esto no hubiese sucedido. Algunos inclusive comenzamos a adjudicar la consecuencia o lo que ha sucedido, el final de lo que está sucediendo, quizás a problemas o actitudes personales. No, mis amigos y mis hermanos. Mis amigos, la palabra del Señor me enseña que el Señor tiene el control. Aunque no lo entiendas, no preguntes, aunque no lo entiendas, no cuestiones, más bien por fe, dile al Señor exactamente eso. No lo entiendo, no lo comprendo, pero padre, sigo confiando y prosigo hacia adelante, Señor Jesús, porque sé que muy pronto podré encontrarme y volver a abrazar, besar y tener junto a mí, a mi esposo, a mi padre, a mi cuate, a mi carnal, a mi querido amigo, a mi querido hermano de la iglesia, Oscar Olvera. Díselo al Señor en esta mañana y no digas como como dijo Marta en aquella ocasión, si hubieses estado aquí, si pudiésemos llegar nosotros también a ese momento de decir si hubiese y si quizás se hubiese hecho, si hubiese dicho, si hubiese tratado. No, mis amigos y mis hermanos, familia, este es el momento más bien de decir cuándo. Sí, cuándo vas a venir, Señor, para que ya todo esto acabe. Si te vas a preguntar algo o si le vas a cuestionar a él, cuestionale de esa manera y dile cuándo, Señor, cuándo ya todo esto acabará. No cuestiones su decisión, sino más bien la proximidad de su segunda venida y prepárate para encontrarte muy pronto con Cristo Jesús y con nuestros seres queridos. No preguntes, no cuestiones, sino que más bien con fe, familia, sigamos hacia adelante. Él tiene el control de toda la situación, aunque tú y yo no lo entendamos. Es más, el versículo número 37 me dice de la siguiente manera. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Acaso Jesús no tenía el poder para que eso fuese así? ¿Acaso Jesús igualmente como había dado vista al ciego y ellos lo reconocían que él tenía el poder? ¿Acaso no pudo haber también levantado a Lázaro, haber prevenido que Lázaro muriera y no llegara al punto de tener que levantarlo? Sí, sí podía hacerlo. Cuestiones, preguntas, hoy de la misma manera tú y yo podemos decir lo mismo. Pero Señor, si levantaste al hermano fulano de tal, si levantaste a mi vecino que estaba peor, ¿por qué no a Oscar, Señor? Sí, hoy pudiésemos preguntarnos de esa manera. Yeah, you guys right there where you are, you may be thinking that you may be questioning yourself and it's normal to do so. Why? Why? Why my dad? Why does it have to be him? Why if you could heal somebody else, why not him? I don't have an answer for you. But I do know that Jesus Christ, he knows better. No tenemos respuestas hoy en día, pero sí puedo decirte que el Señor y solamente él sabe lo que es mejor y él tiene el control. Él tiene el poder para sanar, tiene también el poder para levantar, tiene el poder para cambiar también las situaciones. Y si no lo hizo, mis amigos y mis hermanos, dale gloria al nombre de Dios, sigue confiando, no dudes, no te quedes rezagado en el camino, no tires tu toalla, sino a través de la fe, sigue hacia la meta. La palabra del Señor en esta noche nos insta a no cuestionar, a no preguntar, pero si lo vas a hacer, más bien pregúntate, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestros seres queridos? ¿Estamos listos para encontrarnos cara a cara con Cristo Jesús? Esa debería ser la pregunta. Si algo te vas a preguntar, entonces pregúntate, Señor, ¿cuánto más faltará? ¿Cuánto más, oh Dios, faltará? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Estamos listos? ¿Cuánto falta? Y no preguntarte, Señor, ¿por qué lo hiciste? Mis amigos y mis hermanos, no lo vamos a entender. Pero muy pronto tendremos preguntas a todas, respuestas a todas nuestras preguntas. Échale ganas. No tires tu toalla. No des tu brazo a tercer. No te quedes en casa, sino que más bien ven al encuentro de Cristo Jesús. La palabra del Señor me dice que en el versículo número 16. En el versículo número 11, perdón. Ahora Jesús. Tiene una conversación bien, pero bien especial con sus discípulos y les habla de un tema muy, pero muy especial. El tema que en esta noche a todos nos toca de cerca de alguna u otra manera, en alguna u otra ocasión hemos tenido algún ser querido que se nos ha ido, que el Señor ha llamado al descanso. Y la palabra del Señor nos dice, mis amigos y mis hermanos, asimismo como Jesús le dijo también a los discípulos en el versículo 11, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy para despertarle mis amigos y mis hermanos, familia Olvera, nuestro amigo, nuestro hermano Oscar duerme y muy pronto vendrá el Señor para levantarle. Gloria al nombre de Dios, porque no todo está perdido. Todavía hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús y de la misma manera hay esperanza para ti que has perdido también a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, a una madre, a un padre, a un cuate, un carnal, a una, a un, a un hermano, una hermana, a un suegro, a una suegra. Has perdido a tu abuelita o a tu abuelito, has perdido a un buen hermano de la iglesia. Como duele mis amigos y mis hermanos, pero la palabra del Señor nos habla cerca de la muerte y te dice solamente duerme en paz, solamente duerme y el Señor vendrá muy pronto para levantarle. Gloria al nombre de Dios, porque hay esperanza, mis amigos y mis hermanos. No todo está perdido y muy pronto tendremos la oportunidad también de encontrarnos con nuestros seres queridos cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. En el versículo 24 también les dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Así que no solamente el Señor les habló acerca de la muerte, sino que también les habló acerca de la resurrección en la misma experiencia y les dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis amigos y mis hermanos de la misma manera confiamos en Dios, que nuestro hermano Oscar también ha muerto, ha muerto, ha pasado al descanso con la bendita esperanza de la resurrección. Ha pasado al descanso creyendo en quien era su Dios, en quien era aquel que había muerto por él en la cruz del Calvario y que había resucitado y porque él resucitó con la misma esperanza, como lo dijo él en aquel, en aquella entrevista también vivirá. La muerte es solamente un sueño. Oscar también así lo creía. Él así también lo predicaba. En aquella entrevista también lo dijo. Solamente es un sueño. Mis seres queridos también te han muerto. Están descansando. Tus seres queridos también están descansando. Y la palabra del Señor nos dice hoy. No todo está perdido. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Poder no solamente para perdonar, para cambiar, pero también poder para resucitar y salvar. Y ese momento de la resurrección, mis amigos y mis hermanos, ya viene. Así que no todo está perdido. Gloria al nombre de Dios, porque muy pronto también nuestros seres queridos. Oscar también será levantado en ese momento cuando suene la trompeta y se oiga la voz de ángel. Y aquel momento, mis amigos y mis hermanos, tan esperado, tan, pero tan preciado, será un momento de felicidad. Mientras algunos estarán llorando, crujiendo sus dientes con miedo en aquel momento, otros estaremos llorando quizás de felicidad por encontrarnos con nuestros seres queridos. Pero sobre todo porque sabemos que todo habrá acabado en ese momento y nuestra esperanza habrá llegado. Cristo Jesús estará para siempre. Nosotros estaremos con él y él con nosotros. Y el momento de la resurrección también ya viene. Y en la misma experiencia, en el mismo capítulo, Jesús les habla no solamente de la muerte como un sueño, pero también les habla acerca de la resurrección. Así que la palabra del Señor no se equivoca, mis amigos y mis hermanos, cuando nos dice y nos insta a que nosotros sigamos teniendo esperanza. No todo está perdido. Y el versículo más abajo dice de la siguiente manera, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, dice el versículo. Y todo aquel que vive y cree en mí. No morirá eternamente, dice el versículo. Y luego les hace el Señor una pregunta. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sí, quizás nuestros seres queridos en este momento ya no estén. Y el dolor nos abruma. Es difícil tener que vivir con la situación. Pero la palabra del Señor ahora nos hace una pregunta a ti y a mí. Familia Olvera de la misma manera. Guys, the Bible is asking you something. The same thing that your dad believed and he's asking you today. And he's telling you, do you believe that not everything is done? This is not finished. There is still hope. Do you believe this? La palabra del Señor nos pregunta en esta noche. ¿Lo crees? ¿Crees que no todo está perdido? ¿Que todavía hay esperanza? ¿Y hay una esperanza de resurrección en el nombre de Cristo Jesús? Créelo. Mantén la esperanza en medio del dolor, pero aún así mantén la esperanza. La palabra del Señor nos dice en el versículo número 40. Aún vuelve a preguntar y dice Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mis amigos y mis hermanos lo hemos predicado, lo hemos experimentado. Nuestra experiencia dentro del ministerio juvenil y el ministerio de los clubes es una experiencia precisamente de resurrección, una experiencia de salvación, una experiencia donde predicamos la segunda venida de Cristo Jesús. Y el versículo me dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Muy pronto, mis amigos y mis hermanos, tendremos la oportunidad de ver cara a cara a nuestro Padre Celestial, de ver cara a cara a Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a él podremos encontrar salvación. Muy pronto podremos ver la gloria de él, pero sobre todo también nuestros seres queridos tendrán la oportunidad de resucitar y ver su gloria y juntos poder compartir por toda una eternidad. ¡Qué momento tan especial! Pero el versículo me dice y me hace una aclaración, todo esto es posible. Aquel que toma la decisión de creer, ¿has creído? No dudes, por más difícil que sea, no dudes. Guys, even though it's been so tough and it's hard for you and it's been painful, the Bible is inviting you today. Y es una promesa, la promesa para todo aquel que toma la decisión de creer, de confiar, de seguir adelante y nunca tirar su toalla. Pero la palabra me dice aún más, mis amigos y mis hermanos, la palabra me dice en el versículo número 40, no solamente hablándole a los discípulos y a la familia de una manera directa, también ahora el Señor utiliza el mismo contexto de creer y dice, Jesús les dijo, versículo 40, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que la pregunta es amplia, no solamente a la familia Olvera, no solamente a su esposa, no solamente a sus hijos, sino también a ti, mi amigo, mi hermano que nos está viendo, a ti, mi joven también que nos estás escuchando. Y luego el versículo 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Así que el Señor tenía una intención también que multitudes, que los que estaban alrededor, que los que veían lo que estaba sucediendo, que aquellos que estaban en ese lugar y conocían la experiencia y el dolor de la familia, también creyeran. Familia Olvera, a través de la situación también muchos otros podrán creer. A través del dolor y de la situación también otros amigos de escuela, de iglesia, del barrio podrán creer. Guys, even though you're feeling a lot of pain in this moment, the Bible says that through your experience, a lot of other people, they will believe. Otros creerán a través de nuestra experiencia. Lo único que tú y yo tenemos que seguir confiando, nada más. Confía en el Señor. Y luego el versículo 45 dice de la siguiente manera. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron. Muchos otros verán, muchos les han llamado, muchos les enviarán mensajes de textos y mensajes muy bonitos. Otros quizás podrán llegar al momento del funeral o del entierro. Pero la palabra del Señor dice que de aquellos que sepan, de aquellos que logren escuchar, ver o sentir el dolor que ustedes sienten en medio de esta experiencia. Algunos también, la palabra del Señor me dice, creerán. Familia. Este es un momento muy, pero muy especial. Y en medio del dolor, muchos, muchos también van a creer de que hay un salvador, de que hay esperanza y de que Oscar solamente duerme. Y muy pronto, en la mañana de la resurrección, lo volveremos a ver. Es más, nosotros mismos siempre hemos predicado y siempre hemos dicho en este momento, tú y yo como ministerio debemos recordar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. Y en medio del dolor también es el mismo mensaje, el mensaje del advenimiento, el mensaje de que no todo está perdido, el mensaje de que todavía hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Así que hoy, allí donde estás, no dejes de decirle al mundo de que no todo está perdido. La palabra del Señor me dice, mis amigos y mis hermanos, que hay dolor, hay sentimientos encontrados. Sí, en el versículo número 5 dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Nos habla de un sentimiento de amor. Familia Olvera. Crean ustedes con seguridad que no solamente su familia carnal, sino también su familia espiritual de su iglesia, de su distrito. Toda la familia de la iglesia albentista, de las iglesias de nuestra conferencia del suratlántico, les amamos. Todos aquellos que hacemos parte también de este ministerio, de los clubes, de jóvenes, también les amamos. La palabra del Señor también me habla, no solamente del sentimiento de amor, pero también nos habla de algunos otros sentimientos. En el versículo número 19 nos habla acerca del sentimiento del consuelo, la experiencia de consolar y dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles. Consolarles, sí, muchos hoy les llamarán, les escribirán para consolarles, para darles palabras de ánimo, para decirles que le echen ganas. Muchos hoy estarán al otro lado del audicular diciéndoles de su experiencia personal y cómo han podido poder sobrellevarla. Pero el mayor y mejor consuelo tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Hoy rogamos al trono de la gracia que el Señor pueda darles a ustedes, otorgarles no solamente el amor que en este momento tanto necesita, sino también el consuelo que también sus corazones también en este momento tanto está necesitando. Pero aquí también en esta experiencia, en el versículo número. 12 también nos dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si Lázaro duerme, sanará. Qué interesante, mis amigos y mis hermanos, porque ahora el versículo me dice en esta experiencia que no solamente ellos encontraban consuelo, sino que también encontraban amor, pero también el versículo me dice que encontraban también esperanza en medio del dolor. Y el Señor estaba hablando no solamente de una sanidad de cuerpos y una sanidad de alma. El Señor también desea sanarnos en espíritu, pero de la misma manera desea que nosotros recordemos que hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. La esperanza de la resurrección, de que él ya viene y viene pronto. Mis amigos y mis hermanos, familia, también hay una 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 experiencia, una actitud también de sentimiento que no podemos dejar a un lado. En el versículo 32 nos dice cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría huerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando. Ellas estaban llorando y el versículo 35 dice el versículo 34, última parte dice se estremeció también en espíritu Jesús y se conmovió. Y el versículo 35 dice Jesús lloró. No es malo llorar. No es malo derramar lágrimas. No es malo que nos vean con los ojos hinchados sabiendo de que estamos extrañando. No es malo, no es malo, llora lo que tengas que llorar, mi hermana, Adelaida. Muchachos, lloremos lo que tengamos que llorar por nuestros seres queridos. No hay nada de malo en ello. Desahogémonos, no nos encerremos. Digamos, expresemos, hablemos con alguien. Jesús lloró y de la misma manera también. It's OK to cry. Está bien, no hay problema que llores, que lloremos. Pero la palabra del Señor me dice aún más. En el versículo. Ahora en el versículo número 14 nos dice, perdón, el versículo. Perdón, en primera tesalonicense nos dice la siguiente manera. Primera tesalonicense capítulo 4, versículo 13. Nos habla acerca de esa experiencia. Y nos dice que no todo está perdido. Y la palabra del Señor me dice, tampoco queremos, hermanos, que nosotros ignoréis acerca de los que duermen. Sí, nos dice que hay dolor y que lloremos. Igual como Jesús lloró, pero también nos dice el versículo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice que no estéis tristes, solamente que nuestra tristeza no sea una tristeza como los que aquellos que no tienen esperanza. Familia, hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Y aunque estéis triste, la palabra del Señor en esta hora te dice, nos invita, que en medio de nuestra tristeza tengamos esperanza. El versículo 16 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ancángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué momento será aquel cuando nuestro hermano Oscar, nuestros seres queridos, también al escuchar la voz de mando, la voz de arcángel, trompeta de Dios, resucitarán primero? Y luego dice el versículo 17, y esa es nuestra esperanza. Ahora, esa es nuestra obligación, la obligación de prepararnos para ese encuentro especial. El versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Ese momento, familia, ese momento, iglesia, ese momento, amigos y hermanos, ya viene. Sí, lloremos, hay tristeza, pero en medio de la tristeza y ahora la soledad y la incertidumbre, también la palabra del Señor nos dice, hay esperanza, esperanza de resurrección. Esperanza de humillarnos saber, esperanza de humillarnos a encontrar, la esperanza de poder gozar también, de transformar los queridos, los seres queridos que han dormido, también muy pronto y por toda la eternidad. Ahora, el compromiso está de parte de nosotros, ya Él descansa, ya Hechos descansa, ahora esperanza de que tú y yo nos preparemos para ese encuentro especial. No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy, rectifica lo que tengas que rectificar, entrégale tu corazón a Cristo Jesús y preparémonos para ese encuentro especial. Por tanto, dice el versículo 18, alentamos los unos a los otros con estas palabras, palabras de esperanza y en esta noche venimos precisamente para poder hablar de eso, de que no todo está perdido. Hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús y también Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, sí, hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, hoy hay dolor en nuestros corazones. Sí, sí, va a haber momentos donde vamos a mirar aquellas fotos, donde vamos a recordar, o va a haber tantos momentos donde quisiéramos que la historia no fuera esta, pero la palabra del Señor me dice, enjugar a Dios. Toda lágrima de los ojos de ellos, de nuestros ojos, y ya no va a haber más fuerte, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todo esto, mis amigos y mis hermanos, familia, todo esto va a pasar. Y ese momento ya viene, hoy lloramos de tristeza, pero mañana lloraremos con esperanza. Lloraremos por la felicidad del reencuentro con nuestros seres queridos y de la bendita esperanza de poder estar con ellos por toda una eternidad. Llora, llora, grita si tienes que gritar, desahógate si tienes que hacerlo, recuerda, pero sí, en medio de todos esos sentimientos encontrados, hazlo con esperanza, esperanza de resurrección y esperanza de vida eterna. Ese mismo que murió por ti, ese mismo que resucitó en esta ocasión, te dice de la misma manera, he aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22. Él ya viene y el mismo te dice, he aquí, vengo pronto. Y la palabra del Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se preparan para ese momento del encuentro, para ese momento de la resurrección, para ese momento cuando seremos llevados hacia lo más alto del tercer cielo y poder gozar allí con Cristo Jesús y nuestros seres queridos, nuestros hermanos, todos aquellos que le entregan su corazón a Cristo Jesús y se han preparado para este momento. Dice el versículo, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que hicieron los preparativos necesarios. Familia Olveja, ahora nos toca a nosotros también prepararnos para ese momento, lavar nuestras ropas, entregar nuestro corazón a Él, servirle a Él como Él se merece. Yes, guys, it is time for us to do our part. Your dad, he was a good man. He was a good leader. Tu esposo era un buen hombre, un buen líder, un buen hermano de iglesia. Pero muy pronto, mis amigos y mis hermanos, familia, esposa, hijos, nos volveremos a encontrar. Hoy nos toca a nosotros prepararnos, lavar nuestras ropas, limpiarnos en la sangre del Cordero y hacerlo imposible para que a través de su misericordia, nosotros también podamos alcanzar salvación y vida eterna. El mismo que ya viene, te dice en esta ocasión, el que da testimonio de todas estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve y toda la iglesia y todo aquel que cree y todo aquel que nos está preparando para ese encuentro especial. Diga en este momento, grita viva voz a los cuatro vientos, que te escuche tu familia, que te escuche tu vecino. Dile a él en esta noche, amén, sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. Familia, tú también, grítalo y dile, sí, Señor, ven, y ven pronto, por más difícil que sea. Entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Even though it's so tough, even though it is so hard, turn your life to Jesus Christ before it's too late. Give up everything that has been taken your time from him and turn your life to him before it's too late. Don't give up on God because he will never give up on you. No te des por vencido, no tires tu toalla, y hoy, grítale a los cuatro ventos, sí, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Triste, melancólico, doliente, Padre Celestial, y aún con preguntas, pero lleno de esperanza, Padre, de que muy pronto pueda encontrarme con my daddy. Yes, with your daddy, that you could have that opportunity soon to be able to hug back your aunt, your cousin, mommy, daddy, your grandma, and for you guys. That moment is coming, and it's coming soon. Que puedas muy pronto poder juntos todos abrazar a nuestros seres queridos por ver abrazar a papá. Dilo con fe, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Que ese momento, mis amigos y mis hermanos, sea un momento de felicidad y esperanza. Y mientras llega, sigue creyendo, sigue confiando. Él tiene el control de toda la situación. Él tiene el control y la mejor respuesta para cada una de nuestras oraciones, aunque no lo entendamos, aunque en este momento no sepamos por qué, pero el Señor te dice, solamente cree, confía, échale ganas, échale ganas, no des tu brazo a torcer, sino que más bien, dile al mundo que Cristo Jesús salva, que Cristo Jesús viene y viene pronto. En esta ocasión, familia Olvera, estamos también con ustedes y todos aquellos que quizás de alguna u otra manera también hemos perdido algún ser querido. En esta ocasión, en esta ocasión, no estamos solos, estamos en estos juntos. Y la palabra del Señor me dice, solamente un poco más y no tardará, solamente un poco más. Y Él mismo te dice, he aquí, vengo en breve. Y hoy tú y yo decimos, sí, ven Señor Jesús, entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu vida a Él, sírvele a Él, de la manera como Él se merece ser servido. Y si por alguna razón todavía no le has dicho que sí, atrévete hoy, con confianza, con fe, a decirle Señor, Señor, yo también creo. Yo también quiero encontrarme con mis seres queridos muy pronto. Yo también quiero gozar por tu eternidad contigo. Creo, creo en ti. Allí donde estás, mis amigos y mis hermanos jóvenes, sigamos orando por la familia Olvera. Sigamos orando también por su familia de los clubes, su familia de su iglesia local también. Por su pastor y su familia, de la misma manera sigamos orando también por ellos. No es un momento fácil, pero también, recuerda, es un momento de esperanza. Y la esperanza tiene nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, en esta ocasión venimos delante de ti, reconociendo que hay dolor, hay tristeza, que necesitamos, Señor, consuelo y hemos llorado tantas veces. Pero también reconocemos, Padre, que hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Reconocemos que no todo está perdido. Y aunque nos duele, Señor, y aunque no entendamos por qué, o por qué a Él. Sabemos, Padre celestial, que tú tienes el control de toda la situación. Pero sobre todo tú dijiste en aquella ocasión que todo aquello sucedía para que tu nombre fuera glorificado. Y en esta ocasión también te pedimos, Señor, que a través de toda esta experiencia, tu nombre pueda ser glorificado. Y a través de la experiencia de la familia de nuestro hermano Oscar, su esposa, sus hijos y el resto de su familia, también, Señor, tu nombre pueda ser glorificado. Que otros puedan saber que hay esperanza, que otros puedan venir a ti, Señor, a través de su experiencia, que otros también puedan conocer que hay un Dios vivo. Y porque Él vive, Oscar también vivirá. En esta ocasión, Señor, rendimos nuestros corazones delante de ti. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y la oportunidad, Señor, que cuando tú regreses, nos encuentres preparados para poder estar contigo, Señor, en gloria y por toda una eternidad. Tu bendición rogamos en esta hora. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Angustia siento por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz. Entre espinos, cuán dulce fue tu amistad. La verdad, te voy a extrañar. Ligero eras aun más, que las águilas. Cómo han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos más no destruidos, derribados más no vencidos. Mi alma guarda la fe en Cristo. Que en su venida estaremos reunidos. Y volverás a reír, brillará tu genio infantil. Y cuando suene el clarín, volverás a vivir. Cómo han caído los valientes, como las armas en la guerra. Caídos más no destruidos, derribados más no vencidos. Cómo han caído los valientes. Aguardarán el día durmientes. La orden final que los defiende. Cómo han caído los valientes. Cómo han caído los valientes. La del que vive por los siglos. Cómo han caído los valientes. Y en este momento le toca a Óscar Olvera con una participación. Y es un poema. Buenos días, hermanos. Es un pensamiento con mucho cariño para todos los padres aquí presentes. Incluyéndome a mí. Dice así. A Dios doy gracias por ser mi padre. Por tus reproches y consejos. Por el bien que me enseñaste. De mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría. Porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad. Sentimientos nobles te cubren. No conoces la maldad. Caballero noble y parco. Me enseñaste a luchar. Aspirando siempre a lo más alto. Y a mis sueños, a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo. Por tus celestiales valores. Por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. Por tus palabras de aliento en mis momentos más tristes. Por tus silencios elocuentes. Que calman dulcemente. Por tu mirada sabia y profunda. Por tu expresión tan serena. Por tu paciencia y tesón. Torbellino de cosas buenas. Por ser hombre testarudo. Aferrado a tu convicción. Por mantener en alto tus ideales. Sin perder la calma o razón. Por instruirme en la vida y enseñarme. Enseñarme a no mentir. Por preocuparte por mis problemas. Y recompensa. Recompensa no pedir. Por enseñarme nobles valores. El amor. Rectitud y compasión. Justicia. Desinterés. Trabajo. Caridad. Verdad. Y el perdón. Por tus desvelos. Por tu amor fraternal. Hombres como tú hay pocos. Eres. Eres un padre ideal. Por cumplir con tus deberes. Porque nunca me fallaste. Porque contigo contar siempre puedo. Hoy y siempre. Mi amor te entrego. Porque siempre estás allí. Tendiéndome tu cálido abrazo. Por ser modelo en mi vida. Por siempre creer en mí. Por todo esto. Padre. Te agradezco. Te aprecio. Y a Dios. De nuevo agradezco. Por en mi vida. Tenerte a ti. La pregunta de hoy es. ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Bueno. En la Biblia nos dice que. Los muertos van al sepulcro. Descansan. Y los que descansan. El Señor. Tienen la bendita. Esperanza. Del pronto regreso. La Biblia. La Biblia dice que. Los muertos. Nada saben. Es como. Un sueño. Profundo. Que no saben ellos. Que no saben ellos. Que está sucediendo. Y. A eso. Ellos van al descanso. Hasta la llegada del Señor. Gracias. Gracias. Queremos darle gracias a Dios. Por ese poderoso mensaje. A través de nuestro querido amigo. Hermano. Pastor. Líder. Juvenil. Líder. De nuestros jóvenes. De toda esta hermosa y gran conferencia. La South Atlantic Conference. Son momentos muy difíciles. Son momentos. Donde. Las palabras. Se cortan. Donde. El sentimiento. Gana. Sin embargo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque él vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Nosotros. Viviremos. Para siempre con él. Y yo te animo querido amigo. Y querido hermano. A que hagas planes serios. De unirte con el pueblo del Dios verdadero. Con aquellos que veremos. Venir en gloria y en poder y en majestad. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando suene la trompeta. Y los muertos en Cristo resuciten primero. Yo quiero ver a mi hermano Oscar. De pie recibiendo la corona de la vida eterna. Y quiero que tú también estés allá. Y quiero que mi familia. Mis hermanos. Mis padres. A todos aquellos que Dios me ha dado la oportunidad de conocer. También estén allí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro querido hermano Oscar. Descansa. Y descansa. En paz. Descansa. En el sueño de los justos. Gracias querido amigo. Querido hermano. Por acompañarnos. Gracias. Querido pastor Johnny Love. Por bendecirnos con. Este mensaje de paz. De consuelo. Y de esperanza. Vamos a orar. Buen Dios. Y padre. Que estás en el cielo. Quiero darte las gracias Señor. Por. Tu palabra. Predicada. A través de los labios. De nuestro querido. Y amado pastor. New Long. Gracias Señor. Porque hoy. Las recibimos. Como emanadas de ti. Palabras que brotaron. De tus labios. Y cayeron. A nuestro corazón. Herido. Y hoy. Señor. Sentimos. Tu presencia. Hoy sentimos. Tu santo espíritu. Abrazarnos. Tus manos. Secar. Nuestras lágrimas. Hoy. Más que nunca. Te agradecemos. Que hayas estado con nosotros. Y lo sigas estando. Hasta que este mundo termine. Abraza Señor. A mi hermana Adelaida. Abraza a sus hijos. A Oscar. A Leonardo. Y sella en sus corazones. La esperanza. De la resurrección. La seguridad. De que pronto. Volverá a ver. A su esposo. Pronto. Volverán a ver. A ese padre amado. Pronto. Muy pronto Señor. Cuando rompas. La agonía. De este mundo. Y destruyas al mal. Para siempre. Bendito sea tu nombre. Porque. Tú eres la resurrección. Y la vida. Y todos aquellos. Que creen en ti. Aunque estén muertos. Vivirán. Aleluya. Ven Señor Jesús. Pronto. A buscarnos. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Querido hermano. Dios te guaya. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video